Habitantes del barrio Don Alberto están exigiendo la limpieza urgente de este parque que luce totalmente enmontado. Bueno, como puedes darte cuenta, pues la situación está visible, tan visible que se nota en el monte. Aparte de pues, aparte pues que no miramos, nosotros la administración, o sea, la gente que le toca la limpieza del parque no la estamos viendo porque tenemos el monte, la plaga, zancudos, culebras y también inseguridad es lo que genera este parque enmontado en la comuna 5 de la ciudad de Valledupar. La soledad, la falta de presencia policiva también en el parque, te cuento que ya esto se está plagando de drogadictos, homosexuales y otras cosas. Esta acequia que atraviesa el parque del barrio Don Alberto requiere visiblemente un mantenimiento. Esto genera, según sus habitantes, que cuando llueve fuertemente se rebose el agua aquí y coja para las vías y también para las viviendas. La acequia que está ahí, que la hizo en alcaldía anteriores, pues no se le hace mantenimiento por parte de la gente que le corresponde eso. Así entre la maleza, está en la zona peatonal ubicada a un costado de la entrada principal del barrio Don Alberto, lo que requiere de inmediato la intervención del gobierno municipal. Esto, dicen sus habitantes, que le genera mucha inseguridad. Que las entradas están muy enmontadas, han causado muchos accidentes, pues no le toca salir mucho hacia afuera para poder mirar el que viene o el que va. Entonces, esa es la problemática. No se ve, no tiene visibilidad la salida del barrio. El director de Inder, Valledupar, Jailer Pérez García, dijo que en los próximos días este escenario deportivo será intervenido por el gobierno municipal. A todos los habitantes del barrio Don Alberto y sus alrededores, que dentro del cronograma concertado con la empresa Interaseo, para los diferentes parques del municipio de Valledupar, en especial para este, el día de mañana comienza a ser intervenido. Y además de eso, informarles que la intervención del canal se está esperando que pase un poco en la temporada de lluvia para ser intervenida. Para utilizar la cancha de fútbol que está a mis espaldas, los clubes deben sufragar un costo a Inder, Valledupar. Este recurso exigen los habitantes de Don Alberto, se le invierta al mantenimiento de este parque. Con la cámara de Martín Saucedo Pava, informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias.